Recado para Roque Dalton Que hubo le Roque, otra vez llegó mayo Y con las lluvias también llega vos Resurrecto siempre en la poesía y en la lucha Los necios por la luz Seguimos y seguiremos pronunciando tu nombre Al nombrar todas las cosas Por eso la cosa va Roque, la cosa va Así como vos decías ayer Y tanto va que ahora que estamos celebrando 50 años De la victoria de Cuba en Playa Girón Hago lo que vos también harías hoy Defender a Cuba Defendiendo a los 5 héroes cubanos presos injustamente en Estados Unidos Para ello mantengo contacto postal con los 5 Y con sus cartas y las mías Hemos formado un libro epistolar titulado Prisionero del monstruo Como les mandé tus poemas de la cárcel Muy emocionados me respondieron Gerardo dice Muchas gracias por su carta Y por el hermoso poema de Roque Dalton Fernando escribe Con estas líneas deseo expresarle mi agradecimiento profundo Por su solidaridad y apoyo a nuestra causa Muchas gracias también por el poema De ese grande que fuera Roque Dalton Cuya presencia en Cuba por varios años no olvidamos Tony expresa Hermano, llegó tu carta junto al poema de Roque Dalton Para darme un gran aliento y continuar firme y optimista Nos une la defensa de Cuba Y diríamos la defensa de la humanidad Sigamos siempre unidos hasta la victoria Con gran aprecio un abrazo de los 5 Ramón saluda así Estimado hermano Ricardo Recibe el abrazo fraterno y solidario de estos 5 cubanos Que nos enorgullecemos por tu amistad y solidaridad hacia Cuba Y nuestra causa Gracias por tu carta y el poema de nuestro querido Roque Dalton Tony de nuevo Llegó tu carta junto a otro estremecedor poema de Roque Dalton Alegría por tu poesía Los 5 allá en su injusta prisión te recuerdan con respeto y cariño Asimismo en Radio Habana Cuba Donde vos trabajaste Y que hoy estás celebrando 50 años de dignidad radiofónica Ellos me escriben así Con especial interés leímos el artículo Que dedicó al revolucionario y poeta salvadoreño Roque Dalton Quien como usted sabe radicó y trabajó en Cuba Donde se le recuerda por su extraordinario valor como ser humano Y por su obra literaria socialmente comprometida Estos testimonios confirman que la cosa va Roquito La cosa va Y vos marchás junto a nosotros hasta la poesía siempre Te abraza Ricardo Castro Rivas Mayo 2011 La nueva vida se me asoma en un cordón de sal Pequeño sol con voz de espada Que arremete contra el mar Contra el mar Los labios del rompetinieblas buscan la humedad Mis dedos surtidor profano Manantial de la verdad La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad Guerreros del solsticio Y dioses del ocaso Con sus viejos oficios Que nos cuentan los pasos De la tierra al mar De la tierra al mar De la tierra al mar Una bandera contra el frío Viste al corazón La voz del pueblo contra el rastro De la desesperación Su canción Y contra la melancolía la confianza va Como agua fresca por la sangre Pan de solidaridad Y algo más Articular solsticios Poner en marcha ocasos Hoy son viejos oficios Que nos cuentan los pasos De la tierra al mar De la tierra al mar De la tierra al mar Mayo lluvioso No hay como estos días lluviosos de mayo Para que nos inundes las venas Te nos inyectas Pernoctando agudo En nuestra conciencia urbana Palpando en el silencio La infamia de tus victimarios Haciendo la flor Abeja Lágrima Pan Y hasta tormenta Desatando la vorágine De tus letras En nuestra voz cansada Espigando lo impirio En nuestra mirada triste Lo irreverente Y lo profano Lo paradójico Y lo sagrado Afilando nuestras lenguas Para la posta de la madrugada Anidando en nuestra boca Cinco mil estrellas Como llamaradas blancas Que nos extinguen Que matan Que crean Que hacen llorar Que le corten la sombra He dicho Exclamó Satanás Descargando los escondidos muertos Que deambulaban Bajo su brazo de acero Que el tiempo Se detenga Regalarte una elegía Sobre las piedras Sobre las flores De guerra Bajo los almendros Sublimes De Chalatenango Se escuchó Al viento llorar Córtenle la sombra Hasta que no quede Ni el más mínimo Beso cayosa En su osamenta Albuceaba Aturdido Entre la niebla Rodeado de un pueblo Sin cabeza Ni decisión No hay como estos días Lluviosos de mayo Para que se le parta A uno el corazón Oh mi país Sus ojos descarriados Solo flores En homenaje De su muerte adivina Año de la profundidad Tempestad deshabilitada Pero en espera De su gota De fecundación Bienvenida entonces Enhorabuena a la locura Voy a comprarle un caramelo Para que me defienda Y así poder volar Y así poder volar Alguna vez al mundo Luego de este Sumergimiento mortal Prefiero saberlo Prefiero saberlo La locura A la solemnidad Ojeo mi alma Mis guadañas Mis vértigos Y no es en otros términos La respuesta florida Bienvenida Oh mi país Sus ojos descarriados Solo florece en homenaje De su muerte adivina Año de la profundidad Año de la profundidad Tempestad deshabilitada Pero en espera De su gota De fecundación Bienvenida entonces Enhorabuena a la locura Voy a comprarle un caramelo Para que me defienda Y así poder volar Alguna vez al mundo Luego de este Sumergimiento mortal Así confío en la potencia Del abandono O del alarido angustiado Que permanecerá como prueba De mi remota inocencia Menudo esfuerzo hice Para tener fe Tan solo en el deseo Y en el amor De quienes no olvidaron El amor y la risa De quienes no olvidaron El amor y la risa De quienes no olvidaron El amor y la risa El amor y la risa Edwin Villalta Gil Círculo de la Rosa Negra Elegía a Laurel Rojo A tu roja flor de amor Quiero ascender Compañero en el verbo Hermano en la sangre A tu cielo de azul esperanza Quiero llegar Pie sobre pie La negra montaña del miedo Quiero ir dejando Hasta que mis alas Ya libre de cadenas Y dardos Puedan abrirse En el grito De un canto Solar Lunar Y humano No me digan Que ha muerto No repitan su nombre Como si hubiese tomado El barco sin nombre No hagan de sus versos Blancos pañuelos No ha muerto aún El girasol Y el sol y el martillo Aún dan destellos No me digan Que es viento Porque no hay escarcha Para esos huesos Porque donde espere Esa médula Se entre lava Seca o en la salada espuma Aún sigue cantando Los ritmos ocultos Del indio Y el guerrero No me digan Se ha ido No me digan Se ha disuelto Su tinta Y los papeles Corren dispersos No me digan No me digan Lo que dicen Porque están Diciendo hielo Porque aún Ilumina su tizón La noche Y sus líneas Siguen claras Y su casta palabra Continúa reverberando Contra los verdugos Y en las cárceles Y exilios Podemos aún Acrescentar La conciencia Calcinada Como si la nuestra Fuera una existencia De ciervo herido Y su sombra La de un alto Laurel rojo No me digan Que fue poeta No me digan Que con la ceniza De las décadas Se irá palideciendo El destello De su genio No declaren Que es para Tiempos pretéritos Ese dulce correr De sus adjetivos Y verbos Que saben De flores Los que nunca Han sentido Dentro de sí Pétalos Porque de esos Que te creen De granate Vestido Y entre Cipreses Durmiendo Cuanto ignoran Que los verdaderos Poetas Siempre quedan Golpeando el tiempo Para descubrir a un burócrata No se reflejará en el problema El rostro del problema No se reflejará en el burócrata No se reflejará en el burócrata No se reflejará en el problema El rostro del problema No se reflejará en el burócrata No se reflejará en el burócrata ¡Gracias! 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 Y que mis penas no terminen en mí Subo en la sangre unánime De los que luchan por la vida El amor, las cosas y el paisaje del pan La poesía de todos La poesía de todos La poesía de todos La poesía de todos Yo recibí de los muertos Sin saber de sus rudas zarabandas nocturnas Roque Dalton Los muertos también saben hablar Saben también escuchar, cantar, saben también Gritan frecuentemente El grave problema es que no los escuchamos Porque están un metro bajo tierra Y ellos no nos escuchan porque estamos un metro Sobre la tierra Ellos piensan como nosotros que estamos muertos como ellos Los muertos también asisten a la escuela También van a elecciones y eligen alcaldes y diputados Y porque no a su presidente Los muertos también lloran a sus vivos También les rezan y les hacen los nueve días Los muertos también tienen sindicatos Marchas en contra del TLC Comen comidas dietéticas y beben bebidas light Porque le temen a las calorías y al colesterol Nos convidan de vez en cuando a la putrefacción de las penas A la descomposición de la carne Podría decirse en todo caso Que los muertos tienen las mismas cosas Que nosotros los vivos Pero los muertos saben perfectamente Que les hace falta algo Que nosotros ya poseemos Y eso es Su tan adorado día De los santos difuntos Como el duro asesino vuelve al lugar del crimen Para percatarse del último panorama de su muerto Como la primavera vuelve desde las fauces del invierno Con la vida en las manos De una flor inconclusa Como el perro del ciego vuelve después del golpe Con las heridas abiertas a la luz del mendrudo Como la noche vuelve con sus negruras novas Dejando el día roto con sus lanzas de hielo Así vuelvo a ti Así vuelvo a ti Así vuelvo a ti Así vuelvo a ti ¡Gracias! 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 Como el peor hijo pródigo Vuelve desde las calles A la tranquila mesa Y los viejos aromas Herido con la herida más amplia y navegable ¡Gracias! 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 Y los viejos aromas Alondra Umanzor, indígena. El rostro de mi rostro dice que no hay parentesco alguno. Al observar antiguos retratos, surge un no sé qué de mi catacumba. Que me une tanto a ellas y ellos. Quizá es la búsqueda inexplicable del taíta de los dioses. El asombro y el respeto por la belleza natural. Las ganas subérrimas de sembrar y cosechar increíbles frutos. El deseo desenfrenado de amar y luchar como un venado azul. Brío al pensar que en mí yacen híbridas historias. Sin más pureza que la de un recién nacido. Es tiempo de buscarnos. Es tiempo de alimentarnos y traspasar la espesura de la antigüedad recóndita en obsidiana cibarro. Es tiempo de alimentarnos y traspasar la espesura de la antigüedad recóndita en obsidiana cibarro. Aveer cada elvenido moderna está terminada en obsidiana cibarro. Es tiempo de alimentarnos y traspasar la ebesura de la antigüedad recóndita en obsidiana cibarro. ¡Gracias! 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 Si eras de mar te enterraban Pequeño volcán que reías Sobre el papel tu mirada Tenía un caballo de flores marchitas Y rotas venían las horas de tanto cabalgar Mordiéndote el pan que tejía primaveras Si alguien me pregunta Sobre tu fantasma Le cierro los ojos a las balas Que si eras de mar te enterraban Yo como tú Amo el amor La vida El dulce encanto de las cosas El paisaje celeste de los días de enero De los días de enero Creo que el mundo es bello Creo que el mundo es bello Que la poesía es como el pan de todos Creo que el mundo es bello Que la poesía es como el pan de todos Y que mis venas no terminan en mí sino en la sangre Unánime De los médicas Y que la por lo que Lucha por la vida El amor Las cosas De los que Lucha por la vida Ay, por la vida También mi sangre bulle y río por los ojos Que han conocido el brote de las lágrimas Como tú, como tú, como tú Creo que el mundo es bello Que la poesía es como el pan de todos Creo que el mundo es bello Que la poesía es como el pan de todos Y que mis venas no terminan en mí Sino en la sangre Unánime De los que Lucha por la vida, el amor, las cosas El paisaje, el pan, la poesía de todos Lucha por la vida, el amor, las cosas El paisaje, el pan, la poesía de todos Lucha Ay, por la vida Lucha Ay, por la vida Lucha por la vida Solas No corresponden a mitos Los deseos Los sueños todos Se esfuman negros y lentes En vida de todos modos El que anda entre lobos Aullar aprende Donde no se aturbe el hombre Que no sea en vida el sufrir Unos buenos tienen nombre Los otros nada de sobre Así es el vivir aquí Los deseos Los sueños todos Se van como los dientes En vida de todos modos El que anda entre lobos Aullar aprende Lucha por la vida Lucha por la vida Calzo ante la dura tierra Barro en el barro Tu rostro unánime ante el pueblo Sangre a sangre Tu voz viril de campo enardecido Grito en el grito Tu cuerpo Catedral de músculo rebelde Hombre en el hombre Tu corazón de pétalos morenos Sin espinas Rosa en la rosa Tu paso hacia adelante Presuroso Ruta en la ruta Tu puño vengador Alzado siempre Piedra en la tierra Tu muerte Tu regreso hacia la tierra Lucha en la lucha Anastasio Izalco Lempa Aquino Desde que tu naciste Se ha hecho necesario Apellidar la lucha Y ponerle tu nombre Fuego desde el Jalponga Y el Luis Coyolapa Grito desde el añil Amor desde la hondura De tus puños Lava desde tu pecho Hasta el Chinchón Tepec Pueblo desde el ayer Hasta la vida Río y volcán Un hombre De pobrecito no tenías Ni el espíritu Ni el coraje De pobrecito no tenías Ni el alma revolucionaria Ni la conciencia social Pobrecita la mente Del que cree Que la muerte Es la única salida Tenías los frutos Del árbol del futuro Y el néctar De tu poesía Endulzando el oído Y el ojo ensimismado De Latinoamérica De pobrecito Solo tenías un libro Que marcó Un hito Y arrullaste La tierna literatura Latinoamericana Marcando su destino Pobrecita la mente Del que cree Que la muerte Es la única salida Que la muerte 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 Muertos Muertos incómodos Después de muertos Todos somos pobres Nos enterramos En todas partes En un recoveco Entre el óvulo occipital Y el parietal En las nubes Que desgastan El cielo En los versos Liberados Del verso libre O en el casquillo De una 357 Pero también Hay muertos distintos Estos se entierran En el acto Se ilvanan Fantasías redentoras Y se asume Demencia incurable Pero ante todo esfuerzo Seguirán siendo Cuñas que detienen Puertas Muertos incómodos Música 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 Cuando no sepas que muerto No conoces mi nombre Música Porque se detendrían La muerte Y el reposo Música Música Tu voz es la campana Los cinco sentidos Sería el tenue faro Buscado por mi niebla Música Música No sepas que muerto Que sílabas extrañas Música 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 Desde la oscura tierra vendría por tu voz No, no pronuncias mi nombre No, no pronuncias No, no pronuncias No, no pronuncias mi nombre Nunca entendí lo que es un laberinto Hasta que cara a cara con mi mismo Perfil hurgar el espejo matutino Con que me lavo el polvo Y me precisó Porque aquí somos más De lo que fuimos a la orilla Del sol alado y fino De sangre reja Y muros bien vestidos De mo y bajo y ratamados hijos Nunca entendí lo que es un laberinto Porque aquí somos más De lo que fuimos Nunca entendí lo que es un laberinto Porque aquí somos más De lo que fuimos No, 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 no Para que la leyenda continúe, contaré según me contaron. En el referido festival moscovita le pidieron a los tres pelones que representaban a El Salvador que cantaran algo propio de su patria y como ninguno se podía, ni siquiera el carbonero, Roquito como él mismo gustaba llamarse, compuso al momento con todo y música autóctona su famoso machete encachimbado. Soy un pobre campesino, sin un rancho en que vivir, sin tortilla y sin frijoles, solo hay dolor para mí. El patrón me ha despedido, me ha rompido el corazón, me ha chupado hasta la sangre, que hijo de puta mi patrón. Pero tengo mi machete filoso como mi hambre, con él voy a cobrar las cuentas y eso no será muy tarde, que me toque la marimba un canto de redención, que se afilen los machetes para la revolución. En 1957 y ya preconizaba la lucha armada El Roquito con estos versos pioneros de las canciones protestas. Gracias por ver el video.